Pues de hecho yo había exhortado precisamente a que se regresara al semáforo rojo porque se está viendo una aceleración a los contagios. Como yo se los indiqué en el Congreso del Estado, es muy importante regresar al semáforo rojo con todas las medidas y todas las precauciones. Ahorita lo más importante es cuidar las vidas. Yo se los indiqué, nosotros podríamos decir se está perdiendo dinero, se van a perder empleos, pero es peor decir se están perdiendo vidas.